Hola, ¿te has preguntado cómo poner videos en tu OBS sin extensiones? Como muestra aquí y acá. Pues quédate, que en este tutorial te voy a enseñar cómo. ¡Adelante! Este video viene siendo como decirlas en una parte de mi video anterior. Si no sabes cuál es, es justamente este video. Te voy a dejar aquí en la tarjetita, en la descripción de este video y aquí mismo en el comentario. Vamos a empezar. Primero vamos a eliminar esta que viene, bueno, que ya lo puse recientemente. Lo primero que vamos a hacer es agregar una nueva escena y vamos a poner en puentes. Después no estamos descargando absolutamente nada. Y vamos a ponerle cualquier nombre. Vamos a poner aquí y vamos a ponerle un video de nuestra galería. Ya ponemos este y a continuación ya va a escuchar un gran ruido porque este video viene con volumen. Así que apenas abramos va a estar el ruido. ¿Listo chicos? Solamente tenemos que bajar el volumen y cuadrarlo en donde queramos. Así también nos ahorramos un poco más en la edición de los videos y muchas cosas más. Así que bueno, muy bien chicos. Este ha sido todo por el tutorial de hoy. En mi directo siempre me han preguntado cómo pongo videos y esas otras cosas y decidí hacer este video. Bueno, pues ya saben. Pues bien chicos, suscríbanse, activen todas las notificaciones. Suscríbanse también a mi otro canal de YouTube. Regálenme un buen like y conmigo es hasta otro día chicos. Chau chau.